El sutil andamio de tus ojos Son mi penitencia Me hacen ver el otro lado de la luz Vienes y desandas por mi mente Me haces inocente Tanto como humano simple y tanto amor El caer en alas de tus labios Es llegar cansado y reposar Quedarme en tus rincones Va creciendo el amor en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Esto volverá a nacer cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Esto volverá a nacer cuando tú y yo Estamos juntos Centroamérica Barrio de los Álamos No es que me convenzas con tus frases O si en ti confío Pero te daría el mal de corazón Código secreto, alguna clave No sé cómo haces Pero soy pequeño para tanto amor Es tocar el mal de un respiro Esa media luna ve del sol Tocar el infinito sintiendo que Va creciendo el amor en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volverá a nacer cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volverá a nacer cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volverá a nacer cuando tú y yo Estamos juntos Va creciendo el amor en la ilusión Va creciendo el amor en la ilusión Se nos queda la piel amándonos Es volverá a nacer cuando tú y yo Estamos juntos Bravo, Juan y Carlos cantándole a todas las chicas Gracias por ver el amor en la ilusión Gracias por ver el amor en la ilusión